Erroñoso, te dijeron, te dieron una información falsa. ¿A qué me estás? No, 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 estás totalmente equivocada, mi amor. Encantaría poder creerte. Pero no es la primera vez que mentís. ¿Sabes qué es lo que me da más bronca de todo? Pensar que me crié y que viví durante años con tu plata sucia. Me da vergüenza ser tu hija. Le están haciendo la punción ahora. Bueno, tranquila, tranquila, estoy seguro que todo va a salir bien. Ay, no veo el momento que termine toda esta pesadilla. Bueno, cada vez falta menos, ¿no? Ojalá el tiempo pasara más rápido, Dios mío. Mira, yo no puedo acelerar las agujas de un reloj, pero quiero que sepas que cualquier cosa que vos necesites, sea dinero para los gastos de la clínica o... si querés que te haga compañía, podés contar conmigo para lo que sea, ¿lo sabés? Gracias, Patricio. Pero lo único que te pido, si querés, es que podés rezar para que todo salga mejor. Te prometo que lo voy a hacer. Bueno, sí. No, gracias, en serio. Sí, llámame cuando quieras. Está bien, gracias. Chao. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijeron? No, no me dijeron nada, no me dijeron nada. ¿No había? No, me dijeron que espere, que me quede acá tranquila. Ya tendría que haber terminado, ¿no? Sí. Tienen que saber eso. Vamos, sí. Bueno, yo lo voy a buscar, voy a preguntar. Pasó mucho tiempo. Yo creo que no. Bueno, ya no. Ahí está, ahí está. Y, doctor, ¿cómo salió todo? Quiero guardarte mil caricias al regreso. ¿Va a poder caminar, doctor? Leonardo se va a recuperar. Pronto va a caminar. Ah, es un capo. Es un capazo. Es un capazo, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, en serio. No sabe qué es lo que estamos pasando. Gracias. Te necesito. Te necesito, chica. Te necesito. No, estás bien. No, estás bien. Miles de veces le dije a esta gente que Isabel no tenía que tener acceso a ningún tipo de información. Pero son unos imbéciles que no entienden... No trate de justificarte. Lo hecho, hecho está. Ahora hay que resolver esta situación lo más pronto posible. ¿Qué vamos a hacer? Yo nada. Nada. Te vas a quedar de brazos cruzados. Isabel, no se voy a olvidar de esto. Yo no voy a hacer nada porque vos te vas a hacer cargo de todo. ¿Qué? Sí, le vamos a decir a Isabel que vos armaste todo este negocio paralelo sin que yo supiera nada. No. Yo jamás admití nada delante de ella, así que me lo va a creer. No, 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 no podés hacer eso. No. Vos vas a hacer lo que yo te digo. ¿Te gusta o no? Después del negocio de las concesionarias donde me traicionaste, Isabel no va a sospechar nada. Ya sabe que vos sos capaz de hacer cualquier cosa por unos pesos roñosos. Está bien. Está bien. Vamos a hacerle creer a Isabel que yo volví a meter la mano en la lata. Pero con una condición. ¿Vos me vas a poner condiciones a mí? Sí. Yo me hago cargo de este muerto. Pero vos devolvés las tierras de mi abuelo a mi familia. La fortuna de los Ortiz Baigorria tiene que volver a quienes pertenece. Te iba a llamar justamente. Ay, sí, perdóname que no te llamé desde la clima. Sí, mamita, mamita. Pero bueno. Ay, mi amor, te veo con una sonrisa. ¿Está todo bien? Sí. Leo, puedes mover las piernas. Ay, gracias a Dios. Sí. Estoy tan contenta. Sí. Si Dios quiere, mañana le dan el alta. Ay, mi amor. Qué suerte. Te iba a llamar yo justamente. Sí. Bueno, ¿sabés qué? Yo me voy a bañar, voy a comer algo y me voy a ir de nuevo para la clínica porque no lo quiero dejar solo ni un minutito. Sí, pero para un segundito, para, para. Te quiero decir algo. ¿Qué pasa? Que iba a llamar justamente. Pino cliente, mi amor. Bueno, después lo llamo. No, 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 está acá, está acá, te está esperando. Sí. ¿Qué hace acá hasta ahora? Bueno, trabaja todo el día, está muy tarde, no puede venir en otro momento. ¿Pero de dónde me conoce? No me dijo, pero, no sé, te habrá recomendado. ¿Sabés qué? Quiero un presupuesto, hacer contacto, yo no me manejo con los números. No, mami, no tengo tiempo. Sí, mi amor, dos minutitos. No tengo dos minutitos. Despacharos, igual no hacemos más jardines. No, por favor, te lo pido, hable fuerte. Mira, necesitamos plata, es un trabajo sencillo. Lo único que quiere es, tiene un perrito, viste, que parece que le hizo un desastre. Entonces, hay que cambiar nada más que el césped y hacer unos canteros de flores. Y no me pidió en años. Bueno, ahora hablo con él. Ay, gracias, mi vida. Bueno, bueno, entonces yo me voy, ¿eh? Bueno, vente. Me está esperando Máximo, que vamos a ver si levantar un poquito el ánimo, a comer una cantina. Dice que se come muy bien. Bueno, chao, mami. Chao, mami. Suerte, suerte. Chao, chao, chao. Cuidado con lo que comes, que después te sube la presión, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va? Alma Varela. ¿Cómo andás? ¿Tu nombre? Gastón. Mucho gusto. Sentate, por favor. Qué alegrón, ¿eh? Ya ves que me vino. Buenas a las noticias. Me vino el alma al cuerpo. Yo te juro que me moría si pasaba algo, ¿viste? Ya sé yo, vos. Escuchame, hace falta yo me voy, me cambio y voy para allá, ¿eh? Porque estoy en un minuto. No, no, no. ¿Me voy con la motito? No, no, no. No, quedate mosca. Andá, dormí. Echate. Está bien, el Leo saquea con el alma. Llegué a la casa al alma para que se iba a bañar y después volví para allá. Che, ¿y el Cito? El Cito con Andy. Están ahí y cuando llega al alma vienen para acá los dos. Ah, bueno, entonces ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a preparar café. Para tener café, ¿viste? Para... Ah, está, dale. Usar un chito caliente, ¿viste? Sí, está bueno. Y aparte por ahí el médico le dijo algo, ¿viste? Permiso. Opa. Hola. Hola, Guisa. Eh, campanita. Hola, huevo. Hola, señora. ¿Qué haces a esta hora, nena? ¿Pasó algo? No. No le digas a esta hora. No, bueno, no, pero me preocupo, me preocupo. No, no, tiene razón, es tarde, pero lo vine a ver a segundo. Ah, bueno, bueno, yo después preparo eso. ¿Sabes qué voy a hacer? Primero voy a ir a atender las camas porque así se tira un ratito porque no las tendí. Después te veo, nena, ¿eh? Chao, huevo. Chao. Chao, chau. Chao, chau. ¿Estás bien vos? No. Nunca me sentí peor en mi vida. Eh, pará, no me estés mal. ¿Qué pasó a Bolejuana? No. Eh, por el león no te preocupes que ya está bien, la promoción se la vié, mañana va a venir para casa. No, por mi papá. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Traga un calambre en el brazo? No me digas. No. ¿Qué pasó? Me enteré de algo horrible, segundo que no lo puedo creer. ¿Qué te enteraste? Mi papá es un estafador. Yo confié en él durante todos estos años y me mintió. Te juro que no puedo más. No llores, no llores, por favor. No llores. No llores, por favor, otra vez. Llegamos justo cuando se estaban trayendo. Podríamos haber llegado un poco antes, pero quedamos discutiendo con huevo 40 minutos, más o menos. ¿Y por qué discutieron? Porque te preparó un paquete con milanesas para la cena y quería que las comas y... No, el tema es que no podíamos hacerle entender que no podemos traer comida al hospital. Bueno, así que discutimos, discutimos, agarramos el paquete y vinimos para acá. Sí, así es. Así que, nada, bueno, igual el segundo se lo comió. O sea, si lo ves a huevo le decís, qué rica las milanesas, gracias, estuvo buenísimo. Está muy bien. Bueno. No lo puedo creer. Huevo te cocina siempre, no sé qué es lo que no podés creer. No, de ustedes dos no puedo creer. Que nos estén peleando. Por lo menos para algo sirvió el accidente, ¿no? ¿Cómo tenés la alta? Mañana, ¿no? Sí. Si pasa la noche bien hoy, mañana me la dan. Bueno, vas a volver con Alma, ¿no? ¿Otra vez? Sí, voy a estar con Alma y no me voy a separar más. Bueno, ¿y viste cómo son los cachorros? No sé, hace pozos en la tierra, guarda huesos, se come las flores. Claro. Y si los cachorros son terribles. Sí. Pero bueno, como no es más cachorro, yo quiero ver si puedo arreglar el jardín, reparkizar, hacer algún arreglo floral, no sé, vos dirás... ¿Vos me podés pasar un presupuesto por ahí? Sí, sí, sí. El césped se cobra por metro cuadrado. Así que necesito, para darte un presupuesto ajustado, las medidas exactas del jardín. ¿Vos las tenés? Sí, 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 claro, sí. ¿Me las querés dar? Ahora. O cuando quieras, no, no, cuando quieras. ¿Puedo ser por teléfono en otro momento? Ah, sí, 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 prefiero... Dale, dale, yo después cuando te paso el presupuesto, te voy a pasar también, en realidad, los detalles. Bueno, el presupuesto es eso, todos los detalles, ¿no? El tema del césped, los panes del césped, cuánto están, las plantas, la mano de obra, bueno, todo, todo lo... ¿Y el flete también tenés? No, recibimos todo acá y llevamos todo nosotros, tenemos movilidad propia. Ajá. Sí. La camioneta que está acá afuera es de ustedes, entonces... Sí, la chata, así que quédate tranquilo que no vas a tener gastos en flete. Ajá, buenísimo. ¿Eh? Bueno. Este, pasame tus datos, ahora, vamos a ver, tengo algo para anotar. Acá anoté tus datos y... Ah, nunca hay virones, ¿eh? Yo te prometo que en cuanto me des las medidas, yo el presupuesto te lo armo lo más rápido posible. Ay, no, 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 no. Mira, Isabelita, a mí me costó mucho aceptar las reglas del juego, pero al final las acepté y vos tendrías que hacer lo mismo. ¿Qué me querés decir? Que no te involucres en los negocios de tu papá Seguí como hasta ahora Ay, gorda, me quedé dormida ¿Dónde está Alma? No vino, no está Ay ¿Qué pasa con un café? No, no fue a buscar un café, no vino, no está, no están sus cosas No vino, no vino nunca Yo ya cumplí con mi palabra, ahora te toca a vos Pronto vas a tener a tu perrito Acá con nosotros Sí ¿Y a esta cuánto tiempo la pensás tener acá? El tiempo que sea necesario Es basura Y la basura Hay que sacarla del medio Porque molesta, porque No sirve para nada Espera, espera, espera Hola Hola Argentina, ¿no me pasa con Alma? ¿Cómo? ¿No está con vos en la clínica? No, me dijo que anoche venía pero no vino nunca Diego, te felicito ¿Estoy? Ya estés seleccionado, sí Sí Ah, Diego, dice, mirá Diego Bueno, buenísimo No, 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 ¿qué pasó? Me decís, ¿qué pasó? Alma desapareció, Alma desapareció Te voy a encontrar, estoy seguro que Juana está atrás de esto Me tenés que ayudar Bueno, 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 te calmás Ay, Laureano, me tenés que ayudar a encontrarla Claro que te voy a ayudar Aunque tengan que recorrer todo el país La voy a encontrar, como sea Necesito saber a dónde está Alma ¿Cómo Alma? Alma 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 desapareció, Juana Dale, ¿qué es lo que te dijo la Juana? ¿Ves el tipo que está allá? ¿Lo ves? Si no, vale que lo conocés No, no lo conozco, lo tiene colgando en la cadenita que le regalé a Alma ¿Te dejé sin palabras? No, es Es algo Algo raro En tu mirada Es Es como una sensación ¿De qué? De paz Sí, de paz Cosas mías, no me das caso Claro La invito a tomar un café ¿Tiene tiempo? ¿Café? No la viste nunca, Alma Alma No, no No, no No, no Es un lugar ¡Espersona! 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 Estás en un lugar muy lejano, eh Muy solitario Donde nunca nadie te va a poder encontrar Nadie Me falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver